Número 2 Ya ves, no me quedo en el intento, no me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, no me quedo en el deseado, soña muchos los inviernos, necesito no te vindo y tú. Si estoy contigo, no dudes, solo contigo, no tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Ya sé, te entregaste, te dolieron, no me digas que no puedes, no me digas que no quieres. Yo sé, la valiente de los miedos, de tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieres huir, solo contigo, no tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Yo quiero sentir, si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Déjame, déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada, mírame, mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz. Ya estoy contigo, ya estoy contigo, no dudes de mí, no tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero, te quiero sentir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero sentir, si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero, te quiero sentir. No me intento No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú Ya ves, me levanto en el desierto Soña muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú Ya estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir, yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se entere, te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Ya sé Te entregaste, te dolieron No me digas que no puedes No me digas que no quieres